... Eso lo he oído por aquí. 1.500 y 2.000 euros. Lo veo muy mal, francamente. Ellos hacen su negocio para ellos. Pero abusar de gente que venga de kilómetros y kilómetros... ...y venderle entrada a esos precios... ...yo para mí es un abuso. Yo estoy aquí porque soy taurino... ...y porque vengo a ver un gran figurón del toreo... ...como es José Tomás. Entonces hay señores que se quieren cargar la fiesta nacional. Yo la respeto, pero también pido... ...que nos respeten a los que somos taurinos. ¡Gracias! 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 Por un lado, ¿crees que la sociedad avanza hacia una serie de cosas en las que los toros no tiene mucho sentido? Pero por otro te encuentras, como hoy, que son 11.000 personas locas, y se me permite la expresión, con una emoción desbordante, en un espectáculo único en el mundo. Entonces es contradictorio. No nos olvidemos que los beneficiarios de estas subvenciones son en realidad empresarios de un alto nivel económico, probablemente las familias más poderosas de este país y están recibiendo subvenciones millonarias cada año. Entonces esta es una de las quejas principales, porque encima de que es una actividad que nos avergüenza, además es una actividad que tenemos que estar pagando, y eso no lo pensamos aceptar. Gracias.